Venu escuchó mi ruego y me concedió lo que pedí Ay, deseabas que para mí, cara sin el amor, hoy ya puedo sonreír Porque es feliz mi corazón, me espera la nochecera y para ir a pasear Desde el día que no ayer, repito, viva el amor El amor parece borrar cosas de soledad, de sueño que te dan Lo que el destino te negó, me espera la nochecera y para ir a pasear Desde el día que no ayer, repito, viva el amor Qué distintas las cosas son, volviéndose de verdad Ayer es un mundo de ilusión que nunca pude imaginar Me espera la nochecera y para ir a pasear Desde el día que no ayer, repito, viva el amor Me espera la nochecera y para ir a pasear Desde el día que no ayer, repito, viva el amor 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 ¡Viva la mujer! 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 ¡Suscríbete al canal!